Bueno, Soledad, ¿qué pasó? Bueno, evidentemente estamos ante un claro hecho de persecución, un claro hecho de amedrantamiento contra el conjunto de las ocupaciones de la provincia, pero fundamentalmente de esta que se desarrolla desde principios de año en Estación Ferreira. Esta mañana, alrededor de las 6 de la mañana, un contundente operativo con más de 400 efectivos se hizo presente en esta ocupación, en las inmediaciones de la empresa Lácteo para intentar desalojar, de hecho, sin ningún tipo de orden judicial, a las 120 familias que se encontraban allí. En relación a la denuncia y al reclamo que estaban haciendo los vecinos, inmediatamente, junto al abogado del pueblo obrero, Jorge Navarro, yo en mi carácter de abogada y de legisladora provincial por el frente de izquierda, nos acercamos al lugar, intentamos acceder, a tener una conversación con el fiscal, a saber quién es el que estaba a cargo del procedimiento, a constatar si efectivamente existía una orden judicial, y en realidad lo único que encontramos fue un rechazo por medio de la represión, por medio de un claro ataque a una organización que hace mucho tiempo viene batallando en nuestra provincia por el acceso a la vivienda digna. Fuimos detenidos junto a otros vecinos, a otras personas que se encontraban ocupando el lugar, es decir, familias trabajadoras, familias obreras, y trasladados a Lufay. Recientemente, en general, no tenemos todavía claro cuántos detenidos hay, si nos han confirmado desde la fiscalía del doctor González, con el secretario a cargo Novillo, de que existirían por lo menos cinco detenciones, más cuatro que se habrían producido después de la detención de los abogados, y en este caso de mi persona. En general, estamos hablando de casi una decena de vecinos y de personas detenidas. No existe acusación alguna, incluso a nosotros nos dan la libertad de forma inmediata, porque no existe imputación alguna que pese sobre nosotros, es decir, que la aprehensión, la detención, tiene un carácter ilegal, de hecho, no estábamos haciendo más que intentar constatar la situación en la que se encontraban las familias. A su vez, quiero destacar que no se trató de un desalojo, porque no existió orden judicial ni previa ni en la jornada de hoy, no existió intimación ni plazo alguno para que las familias abandonen el predio. Fue un despliegue policial de manera totalmente desmedida, que se produjo básicamente para amedrentar a las familias y para hostigar a familias que están luchando por la vivienda. Nosotros queremos destacar también este hecho en un ataque directo contra la organización Polo Obrero, Partido Obrero y contra el Frente de Izquierda. No es el primer hecho que tenemos este año. Hace unos meses, incluso, nuestra dirigente sindical, Cintia Frencia, fue señalada como autora de un delito y después la justicia tuvo que desmentir esa situación y afirmar que no existía ningún tipo de imputación en el marco de un conflicto gremial del SUE y en el marco de un reclamo salarial genuino que estaban desarrollando los trabajadores. Por eso, nosotros queremos destacar que también hay un intento de perseguir a una organización política que siempre está del lado de los trabajadores y también vamos a llegar adelante todas las medidas que sean necesarias para defender a nuestras organizaciones, ya sean judiciales, administrativas como antelinarios. ¿Cuáles eran los pasos a pedir ahora que están en este momento en la puerta del centro cívico? ¿Lo van a continuar? ¿Cómo van a continuar? Bueno, lo más importante en este momento es que terminemos de liberar a todos los compañeros que ilegalmente han sido detenidos. Ese es el paso central. Por eso estamos todavía concentrados frente a Casa de Gobierno. Próximamente vamos a desarrollar una conferencia de prensa para dejar claro cómo transcurrieron los hechos y por supuesto vamos a avanzar en un plan de lucha y acompañaremos con las presentaciones de denuncia judicial contra el accionar de la justicia, contra los responsables políticos, pero también de denuncia por la discriminación ideológica y política de nuestra organización ante el INADI.